Esta vez el mega operativo se realizó en Lambayeque. La policía, en coordinación con la fiscalía, desarticuló la banda criminal conocida como el Gran Chaparral. Según las investigaciones, esta organización se dedicaba al tráfico de tierras, robo agravado, secuestro, entre otros delitos cometidos en la Reserva Ecológica de Chaparrí. Durante el operativo, llevado a cabo durante la madrugada en el distrito de Chomoyapi, la policía detuvo a 12 personas, entre ellas al presunto cabecilla de la banda. Hipólito Cruzado Rafael es sindicado por las autoridades como el líder que operaba junto a sus hijos y asistentes del Poder Judicial, quienes facilitaban información para favorecer a sus cómplices. Los implicados tendrían responsabilidad directa en el asesinato de José Tarríos Tonitas, teniente gobernador del cacerío El Mirador. Ocurrió en diciembre del año pasado. Asimismo, se les vincula con las muertes de tres comuneros en octubre del 2016. El director nacional de investigación criminal, general PNP, Miguel Ángel Núñez Polar, informó lo siguiente. Hemos allanado un total de 18 inmuebles en Chiclayo, Jaén, Lima, Cajamarca, Puerto Maldonado y Moyobamba, así como una celda en el penal de Chiclayo. En esta organización ha sido detenido un asistente del Poder Judicial, el cual necesitaba información a esta organización. Hay armas de fuego, hay dinero, hay chip, hay documentos que son valiosos para el análisis correspondiente. Todos los detenidos y lo incautado fueron llevados a la sede de investigación criminal de la policía para continuar con las diligencias del caso.